Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Y que nos cumpla, ¿qué? Tiziana Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Vamos, que nos escucha Que nos cumpla feliz A vos, que nos cumpla Cristiana Que nos cumpla feliz Aplausos A ver, copiado, Cris Y ahora cómo van a bailar con ella, ¿sí? Comenzamos de esta manera Con los que tienen ritmo porque dice No apenas somos dos ¡Vamos! ¡Bien conocidos! Ahí va Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Y apenas somos dos ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos otra gente! ¡A bailar! ¡Vamos al tenso de la pista! ¡Con Cuiro! Con ganas de que pase lo que pase Con ganas de que pase lo que pase lo que pase lo que pase lo que más somos dos ¡Beat! ¡Bien conocido! Volviendo a enamorarse Volviendo a nos, como dice Vamos a pasar un buen plazo Y si quieres de cuando nos enamoramos Vamos a pasar un buen plazo Y un plazo a un plazo Y te la traemos Vamos a pasar un buen plazo Y si quieres de cuando nos enamoramos Vamos a pasar un buen plazo Y un plazo a un plazo Y te la traemos Y las palmas bien arriba vamos Que esta noche está en pañales todavía Dice Hoy se le da noche Todavía no contesta Eso Y de la mañana todavía no me cuesta Y de la mañana me dicen Que esta noche está en pañales Y de la mañana yo me tengo una propuesta ¿Y cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que el piano no te ves mejor ¿Y cuánto huele a ti señor? Que eres muy bonita Pa' llorar por él No me dices que sea fiel Y tampoco tú que Bebé ¿Y cómo dice? ¿Y cómo hacerte entender? ¿Y por qué no tú te ves mejor? ¿Y en mi carro tú te ves mejor? ¿Y cuánto huele a ti señor? ¿Y en mi carro tú te ves mejor? ¿Y cuánto huele a ti señor? ¿Y qué no tú te ves mejor? No te sigues Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Lo mismo para siempre Que no me canso el cariño Para no ser contenta Y se llamaba como un doctor Y no te habías de cuenta Que me resultaron falsas Todas tus palabras Tu mano me sentía No me acariciaba ¿Qué te sirvió rodarte? ¿Para que te quedaras? Que no puedo darte todo a morirte A ver, a ver, a ver, a ver Ustedes me vas a enseñar Te cuento lo que quieras Que vas a usarme Y vas a llorar Porque tu ambita más supe que valorarte Te vas al sol De todas nuestras claves sublas Pero será muy tarde Y como lo bailas para también Me vas a extrañar Poco a poco a poco mueres Y la otra quien se olía Y nadie sabrá Hacer todas las horas Que eso aquí ya hacía Pero fue un error Entregar mi corazón Al que no lo merecía Y las palmas de arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo te llamas? Te detete mi supe que eras fami Y de tus amigas ya andamos ready Estos los seguimos en el gaster party ¿Cómo te llamas, baby? Dime que te piso y te quedas pa' mí Y la tuya amiga ya está molestia En todo ese disco se me hace el party Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Por eso es muy bien Es una asesina cuando baila y quiere que el mundo la vea Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Por eso es muy bien Que la de marina en la vista más Y dame lo que sería el reñadito como es ¿Cómo te llamas, baby? Dime que te piso y te quedas pa' mí Y la tuya amiga ya está molestia En todo ese equipo se me hace el party ¿Cómo te llamas, baby? Dime que te piso y te quedas pa' mí Dime que te piso y te quedas pa' mí Y la tuya amiga ya está molestia En todo ese equipo se me hace el party ¡Vamos, que estamos de festejos en cada noche! ¡Y te lo es otra! ¡Feliz tu ciudad! ¡Que lo es otra! ¡Feliz tu ciudad! 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 Y las palmas arriba, ¿dónde está? ¿dónde está la vez? Suena la canción que dale, juega la mujer como loca, no la déjate bailar Estos ritmos traen calcoteos y me mata, me mareo, y el micel hace paler Un paso para Kiki, un paso para Yaya Un paso para Kiki, un paso para Yaya Y se mueve, se mueve, y me mata, me mata la vaina Y se mueve, se mueve, y se mueve, y se mueve, y me mata, me mata... A ver a vos, ¿dónde está? Y a la una, a la dos y a la one, two, three, four, four Ahora, a mover la cola, sacudiendo todas, hay que bailar a vos. Arriba, las manos arriba, a vivir la vida. Debe a ir para abajo, para abajo, como dices. Pa' baila sola, como loca, baila sola, como loca, baila sola, como loca, baila sola, como loca. Ya son más de las doce, y sigo aquí con tu recuerdo. Entre más toma más me acuerdo de los yos, con tu piel, tus besos y tu voz. Aunque tú seas la mala, yo recuerdo lo bueno, que quiero vivir mis veintidós. Y yo te prometo, y para que no te olvides, en el cumple de tiziana, tu huido y su base. ¡Ay va! Hasta la hora de las doce, y sigo aquí con tu recuerdo. Entre más toma me acuerdo de los dos, que cumplen tus besos y tu voz. Aunque tú seas la mala, yo recuerdo lo bueno, que quiero vivir mis veintidós. Y yo te prometo, no me vuelvo a enamorar, de ti, de ti, de ti, de ti. Hoy te tienes que olvidar, de mí, de mí, de mí. No me vuelvas a gustar, la sal de ti, no me vuelvo a enamorar. De ti, 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 para los amigos. De instante, producciones, señores. Vamos con las palmitas, ven arriba. Y los que toman cerveza. Una cerveza voy a tomar. Una cerveza me voy a tomar y a solvidar. Y me la sabe la casa, la casa. ¡Fuerte, fuerte! Y de aquella trampa mortal, esto decía, decía, decía... ¡Fuerte, fuerte! Y que lo mueva. ¡Fuerte, fuerte! ¿Y como dice, como dice, como dice? Y una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarte Y de aquí se atrampa, y de aquí se atrampa, otra Y otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brincar y no quedarte Opa, sin esperanza, como, sin esperanza salve Me queda salve la puerta fuerte cuando dice, porque oque Entonces no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol, amor, amor Te digo fuerza, me dice musical, te digo, nena, como tú ya no hay Y sé que tiene cambio, pero yo no le creo, es que se complica, cada vez que las veo Yo no hay la música, y es lo que yo quiero, bailar contigo, nena, pero yo no puedo, no puedo Te dice, yo no puedo, siempre se complica, yo no entiendo porque es tan Piqui, 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 si me salto pa' la izquierda, se va pa' la derecha, no sé lo que me pasa, conmigo ya no quiere bailar Peque, 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 demasiado peque, 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 peque Si le salta pa' la izquierda, se va pa' la derecha Hacen lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar Y los solteros, ¿dónde están? Los solteros, déjanos y que levanten las manos ¡No vamos a vencer! Las manos arriba, las manos arriba, dejó todos los solteros ¡Ay, qué lindo es ser soltero! Como me gusta vivir, todo es giganteo ¡No trabajo, no el suyo, porque no quiero! ¡Ay, qué lindo es ser soltero! Seguimos con un par de clásicos, señores, en esta noche especial Noche de Pisiela y las palmas, y las palmas bien activas donde están Y los bailan juntos también, ahí a gusto, a gusto, a gusto ¡Vamos, vamos, 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 vayamos, vayamos, vayamos! Eso es, eres la razón, dame acceder, amor por favor, goza, ahí va, nunca me faltes, porque tú eres todo, para mí amor, mira, ahora sí, venga, ahí tome, ahí tome, ahí tome, porque dices, algo para Juante, sí, dices, que quieras saber, porque, 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 sola, solita en la habitación, nunca te buscan en mi calor, oh, no, no, quieres remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, oh, no, no, y para que no confíes, dices, como, solita en la habitación, nunca te buscan en mi calor, oh, no, no, y quiero remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, oh, no, no, y esto dice, que se va a que termine la excitación, tú sabes, que eso no tiene que comprar, para, 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 Y si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, porque damos en la cama, si me llaman, si me llaman, si me llaman, oh, no, eh, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, porque damos en la cama, si me llaman, y el megadito de la mujer dice, baby, hoy no van a dormir, baby, hoy no van a dormir, Y nosotros te pidiendo porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Y nosotros te pidiendo porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Un clásico que dice Yo como licor, yo como cerveza y me gusta la chica Y la cura me viene y me siga Yo como licor, yo como licor, yo siempre pierdo las noches Y viven con las buenas, junto a mis amigos Ella no está buscando novio, dice Quiere salir a correr Quiere olvidarse de ese amor Porque el cabrón le encuentre Porque el cabrón le encuentre Quiere salir, fumar, teme, subir un video Pa' que lo viaje, pa' que se me cuenta que no te perdió Pa' que mi cuerpo se sienta peor Quiere salir, fumar, teme, subir un video Pa' que lo viaje, pa' que se me cuenta que no te perdió Pa' que mi cuerpo se sienta peor Y para todas las mujeres que se creen importante Esta noche dice No que seas tan importante, amor Y para todas las mujeres que se sienta peor ¡Vamos! 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 Ya me contaron, pero no estás hablando más de mí Si quieres mirar, porque según ya lo contaste Siempre ruego parte a tu imaginación Ahora no lloran, ¡como, como! No tengo puta, yo no camino para atrás No cambié las manos, las chicas ahí Me conozco y sé que no vales un peso de personas Hace mal la ventana también Y sé que no te encanta ni cortarte Pero te empiezo todo en vida Como antes, se me cerraron las heridas en el corazón Y mi borracho volvía a buscarte Si quieres, porque ya no siento amor Porque creas a mi voz de amor Ahí te cae, por favor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que seguimos! ¡Vamos, vamos! 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 Vamos, 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 y vamos, y vamos, arriba, 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 toche de cuarteto. Ahora sí, ahora sí, ahora sí Estamos todos, estamos todos Vamos, vamos, vamos Ahí va, ahí va, ahí va Soy el muchacho de barrio Dejo que llorar, de golpe y de matar Soy una bandera de vida De esa barra querida Que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio Aunque pasen los años Nunca te olvidaré Que me voy a cuidar a la calle Que la vida bien no la haré Yo te lo juro por esta vieja voz Que yo nunca cambiaré No cambiaré, no cambiaré Yo te lo juro nunca nunca cambiaré No, no, no cambiaré No cambiaré Yo te lo juro nunca nunca cambiaré Yo te lo juro nunca nunca cambiaré No, 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 no 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 manja Y tú vas ajuda Yo me voy a cuidar a la calle Con él Siguió Wey, 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 wey Wey, 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 wey Wey, 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 wey wey. Wey, 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 at. Y en mi cachinita, en mi cachinita, yo te sigo grabado muy dentro de mi fe, el chino en mi corazón. Pero mi color es de la pizarra que llevo la gran sabidurada de amor. Y en mi cachinita, en mi cachinita, y la piel se me rilla cuando vino el tatuaje con tu nombre mujer. Y dentro de mi pecho, y en mi corazón, y yo siempre te aparezco. Como olvidar, todas las cosas que hiciste por mi, si en una pieza son las que me di, aunque ya para siempre la ventana de mi. Como olvidar, si por la noche te mandé a rodar, y muchas veces saliste a rogar, por mi, 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 por mi. ¡Viva! 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 No sé qué pasa, no sé qué pasa, no puedo admitir Estoy a punto de morir de ser Porque no encuentro algo para tomar Díganme qué cosa, eso no quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino?